La naturaleza ha dotado a los animales de algunas partes del cuerpo para que puedan defenderse, conseguir comida y tener un aspecto genial. Pero a veces, esas mismas partes del cuerpo pueden herir tanto a un animal que puede perder fácilmente la vida. ¿Cómo exactamente? Ve este episodio hasta el final y lo entenderás. El Babirusa es una de las criaturas más inusuales de nuestro planeta. Se parece a un cerdo, pero difiere mucho de sus congéneres. Su hocico es pequeño, su espalda está arqueada, sus patas son bastante largas y casi no tiene pelaje. Estos animales prefieren el alimento vegetal y el agua limpia, pero lo principal del Babirusa son, por supuesto, sus colmillos. En los machos, los caninos inferiores y superiores crecen durante toda la vida y se doblan hacia la cabeza. No es raro que un colmillo crezca tanto que empiece a meterse en el cráneo, literalmente. Imagina que tu diente se dobla hacia arriba y ya está en tu frente. No es muy agradable y además es peligroso. Y a los cerdos ciervos tampoco les gusta. De hecho, creo que los colmillos bloquean la vista. Afortunadamente, aparte de su extraña forma, sus colmillos son frágiles. La mayoría de las veces se rompen antes de llegar al cráneo. Por ejemplo, durante una pelea por una hembra o simplemente por el tiempo. Si tienen suerte, claro. A diferencia de los cerdos ciervos, las cosas son mucho más tristes para los renos comunes. Su cornamenta es lo suficientemente fuerte como para herir a otros animales. Es un arma real que bien podría causar la muerte de su portador. Las peleas de ciervos machos son comunes. Durante la época de apareamiento, luchan por las hembras y esas batallas suelen acabar con la muerte de uno de sus rivales. La mayoría de las veces solo se topa con la cornamenta de otro y... Pero durante la feroz lucha, los desventurados machos también pueden aferrarse a la cornamenta con tanta fuerza que no pueden hacer frente a esta situación por sí mismos. El final es muy triste. Los renos no pueden levantarse, no pueden comer, se ven privados de la posibilidad de beber y simplemente mueren lentamente. La naturaleza puede ser despiadada. Y si tienen lugar cerca del agua, los renos no solo pueden chocar, sino que caen juntos bajo el hielo y luego se congelan, también juntos. Pero a veces los animales tienen suerte y la gente se da cuenta de su miseria a tiempo. Basta con cortarles un par de cuernos o... disparárselos. ¡Wow, amigo! Espero que supieras lo que estabas haciendo. ¿Y si hubieras fallado? Al menos terminó bien de todos modos. Pero mientras que los renos pueden quedar atrapados juntos por accidente, las cosas son mucho peores con los argalíes. Estos corderos salvajes son considerados los más grandes, pueden pesar más de 100 kilos y tienen un aspecto bastante amenazador. Sobre todo si se observan sus grandes y fuertes cuernos en forma de sacacorchos que los argalíes utilizan para protegerse de los depredadores y para luchar por las hembras. Sin embargo, a pesar de su majestuoso aspecto, el destino de estos corderos salvajes es a veces trágico. Los cuernos que deben ser una poderosa arma de autodefensa pueden llevar al animal a una muerte lenta y dolorosa. Cuanto más envejecen los argalíes, más probable es que sus cuernos empiecen a crecer en la dirección equivocada y acaben por perforar sus rostros. Lenta y dolorosamente penetrarán más y más profundamente hasta provocar la muerte. Ya sea por infección o... Ah, pues ya entiendes la idea. La evolución es algo bastante despiadado. Deberíamos no agradecerle por los pobres cuernos de los corderos. Sin embargo, la intervención humana también no siempre lleva algo bueno. Durante siglos, la gente ha estado haciendo razas más rentables para la agricultura y terminó... de manera bastante controvertida. Especialmente cuando se trata de ovejas. Las especies salvajes siguen perdiendo la mayor parte de su lana cada año. También lo hacen algunas ovejas domésticas, pero las que se crían para la lana siempre vuelven a crecerle todo el año sin parar. Y si no la cortan a tiempo, pueden acabar muy mal. La lana larga es una mala opción en épocas de mucho calor. A veces provoca estrés térmico. También hay problemas de movilidad. Si una oveja de lana larga se tumba en una pendiente empinada, no puede darse la vuelta de espaldas, como los bichos que se acuestan boca arriba con las patas en el aire. Además, la lana provoca problemas de visión. ¿No hay suficientes problemas? El exceso de lana que no se corta empieza a amontonarse sobre el animal, formando nudos. Bajo estos nudos prosperan todo tipo de parásitos. Los insectos provocan un picor insoportable que molesta a las ovejas y las hace frotarse constantemente contra los árboles, las vallas y contra todo lo que puedan encontrar. En estos casos, la oveja puede rasparse los costados hasta sangrar, lo que es una vía directa a la infección y la sepsis. En casos extremos, la oveja con demasiada lana puede morir. Por lo tanto, las ovejas necesitan visitas regulares al barbero de ovejas. Y aquí hay otro hecho absurdo para ti. Los burros necesitan manicura. No estoy bromeando. Al igual que los caballos, la mayoría de los burros necesitan que se les corten las pezuñas con cierta frecuencia. Suelen ser cada 6 o 10 semanas. Sí, lo has oído bien. Los caballos también se someten a este procedimiento. Si no se cortan las pezuñas, el animal pierde su capacidad de caminar recto, lo que provoca traumas, incomodidad y conmoción a todos los que ven las pezuñas dobladas. Porque es una cosa realmente espeluznante. Me pregunto cómo se las arreglan los burros salvajes. Sin embargo, quedan tan pocos burros salvajes que las pezuñas son el menor de sus problemas. Ser un animal con pezuñas es bastante difícil, porque la naturaleza se esfuerza constantemente en darte un desafío mortal. Incluso los lugares más comunes pueden volverse peligrosos si la temperatura baja un poco. Sinceramente, no sé cómo los ciervos acaban en el hielo. Y tan lejos de la orilla. Un animal atrapado en tal situación está condenado. Si la gente no viene a ayudarlo. En este sentido, la naturaleza es más favorable para nosotros. Sabemos mantener el equilibrio incluso en la superficie más resbaladiza. Y además hemos inventado barcos, cuerdas, aerodeslizadores, patines y otras cosas útiles. Puedes usarlos para sacar a cualquier ciervo de una trampa. La única pena es que, de todos modos, no recibirás las gracias de los animales. Si los ciervos, corderos y otros ungulados parecen tener muy mala suerte en la vida, entonces debe haber algunas especies que obtuvieron algunas bonificaciones de la naturaleza. Las tortugas, por ejemplo, viven mucho tiempo, no se precipitan a ninguna parte, están bien protegidas de los depredadores por un duro caparazón y deben sentirse bien. Sí, yo también lo pensaba, hasta que descubrí que las tortugas tienen un fallo. No pueden darse la vuelta si están de espaldas. Espera, si estás a punto de escribir un comentario sobre que tu tortuga mascota es genial en este truco, déjame aclarar. Estamos hablando de tortugas grandes, y no es solo una coincidencia. La altura, la longitud e incluso la forma del caparazón de una tortuga influyen en su capacidad para ponerse de pie. Por ejemplo, las tortugas con caparazón redondeados se vuelcan más rápido que sus hermanas con los caparazones más planos, y los individuos grandes son mucho menos ágiles que los pequeños. Las características del caparazón determinan literalmente la vida del animal. Si una tortuga indefensa se voltea accidentalmente sobre su espalda, puede morir por el sol, por inalación, o ser presa de los depredadores. Las tortugas son especialmente vulnerables. Su rígida armadura no se dobla con los movimientos del cuerpo, lo que por supuesto complica el proceso de volteo. Imagínate, una vida que parece un compromiso constante entre la vida y la muerte. Los individuos más grandes viven mejor en general, pero al haber alcanzado un tamaño demasiado grande, las tortugas se arriesgan a caer un día en una trampa fatal. Para los machos, la cuestión del volteo es quizá especialmente importante. En el proceso de lucha por las hembras, a menudo pelean e intentan voltear a su rival de espaldas. Parece que los individuos grandes tienen claramente una ventaja, pero una vez que la tortuga grande pierde, no vuelve a levantarse sobre sus patas. Los perezosos difícilmente pueden ser llamados criaturas bien adaptadas, porque, sí, son así de lentos, tal y como tú te lo imaginas. Los perezosos pasan la mayor parte de su vida en los árboles, apenas se mueven y se confunden con el follaje. Una vez a la semana bajan al suelo a defecar, duermen unas 20 horas al día, se comportan como los humanos en unas vacaciones muy esperadas. Pero la lentitud y la amabilidad pueden costar la vida a los perezosos, y el peligro puede venir de cualquier parte. Cualquier depredador hambriento puede detectar a un animal lento y comérselo. ¿Y por qué no? La cena no huirá, aunque realmente lo desee. Incluso un lechuzón de anteojos, que, de hecho, no es ni siquiera más grande que el perezoso en tamaño, puede hacer el trabajo. Solo es más rápido, más fuerte… bueno, y tiene hambre. Hasta luego. ¡Gracias!